Mi hermanito estaba en la parte más alta de uno de los palos. Ellos alcanzaron a ver unos hombres que venían por el río, unos hombres armados. Entonces, todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Reciban un caluroso saludo en nombre del Bloque Centauros de los Llanos Orientales. Y antecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. De antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla. O se componen o se van de aquí. Porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás. ¿Nuestra política cuál es? Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas, que queden 495 buenas. Y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal. ¡Gracias! 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 Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito. Donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Los colombianos no podemos hacer lo que ningún otro país hizo en situaciones similares. Vamos a buscar alcanzar la paz sin dejar de lado la aplicación de la justicia, la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. Un desafío sin antecedentes en el mundo. A ver, se dice que la ley no es de 35 un instrumento de paz porque logró que los miembros de los grupos armados armados de la ley dejaran de estar cometiendo homicidios, desplazamientos, desapariciones y cualquier otra cantidad de delitos graves de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad que estaban cometiendo. Dieron la cara, entregaron las armas y además, después de que dieron esto, hoy día están judicializados. De los 35 comandantes, que solo estaban privados de alerta, hoy día 28 están presos en las cárceles. La mayoría está contando los delitos, está permitiendo conocer la verdad de los hechos. Que todos conozcan la magnitud de lo que sucedió. De total de parametrares desmovilizados, que el gobierno inicialmente ha dicho que fueron 31.600, el gobierno presentó ante la Fiscalía 3.600 personas. Como personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad para que fueran procesadas por esta ley. De esas 3.600 personas, 600 en realidad han comparecido a la Fiscalía. El resto, el 98, 99% restante, ha sido dejado en impunidad. En impunidad total. Estos otros también van a tener una suerte de impunidad, pero por lo menos hay en relación con ellos algún tipo de trámite pseudojudicial, porque esta ley tampoco es que contenga propiamente un juicio penal que merezca ese nombre. Es un trámite judicial o es un trámite más bien administrativo realizado por funcionarios judiciales. Lo primero es que la ley de justicia y paz ha sido promovida por un gobierno que fue de autoridad y que impuso otra vez las condiciones de seguridad que ayudó a que se desmovilizaran. Esa es una de las razones de las críticas. Otras, porque a veces quieren poner un listón tan alto, tan imposible de cumplir, que les sirve para generar una disputa política con el gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hoy los resultados son admirables y es un proceso que va a ser ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno para resolver un problema de violencia. Como he dicho allá acá en repetidas ocasiones, se ofreció el desplazamiento de personas, se decapitaron personas. Eso no es mentira. Como están diciendo, diciendo eso, se decapitaron o se enamoraron cantidad de personas. Es una práctica que utilizaba para generar terror, una práctica que utilizaba para generar terror en sus obras de sus unidades. Eso no es lo que era asentamiento de la guerrilla, nosotros estamos muy controlados por el parque, nosotros se hicimos mucha ejecutada para controlarla y por eso las personas que tenían vínculo a partir de la guerrilla eran tan llamadas de ese lado. Señor fiscal, en el sitio Villa del Rosario, donde quedaba el antiguo trapique al lado del río, al lado del río, se construyó un horno donde se quemaron aproximadamente de 40 a 50 personas después que se les daba muerte. Aparte del horno, de estos hornos que utilizaban para desaparecer las personas o la evidencia o los rastros de personas que eran asesinadas por las autodefensas, ¿se utilizó otro método, otro mecanismo para desaparecer a las personas? Sí, señor fiscal, el otro mecanismo era arrojarlos al río. ¿A cuál río? El río Zulia. ¿Por qué el hecho? ¿Por qué no matarlas y ya sino desaparecerlas? Bueno, eso viene desde mucho tiempo atrás de Urabá. Urabá, la orden de los comandantes era desaparecer a las personas. O sea, lo tenemos que usar algunos de los que decían no desaparezcan la gente, que si se les da muerte es por algo, que la comunidad sepa que se les dio muerte y que se está haciendo algo por el pueblo, que se está limpiando. Pero en contra de esa orden, Castaño decía que muchos muertos, que no podía aparecer, porque eso estaba perjudicando en cierto modo a las autoridades y en cierto modo algún día nos venía a perjudicar a nosotros. ¿En qué momento ustedes dejan de dejar a las personas en el sitio donde atentan contra ellos y en qué momento empiezan a generar esas fosas? Ahí hay una gran responsabilidad de la fuerza pública, porque en Urabá comienzan a haber un serio homicidio todos los días. Entonces, a los comandantes se les suben los índices de homicidios. ¿A los comandantes qué? A los comandantes de la policía o del ejército. Se comienzan a subir los índices de homicidios y comienzan a ser presionados por sus jefes más altos o por los medios, o por diferentes entes tanto gubernamentales como de ONGs, porque están ocurriendo estos hechos y en frente de ellos. Entonces, ellos comienzan a solicitar los que por favor nos tenemos muertos, sea donde no que los desaparezcamos y que los enterremos para que ese índice no se suba tanto. Entonces, ahí es donde comienza a operar y a implementarse ese modo de las cosas comunes y se va creciendo, porque ellos muchas veces permitirían tener el hecho, pero con el compromiso de sacar a las personas y no las de las ciudades por ahí. Si tienen nombres propios de militares que aún estén en la institución, que estén vivos, porque es que aquí nos hemos encontrado con muchas acusaciones contra muchos militares, pero ya fallecidos. Yo acá he hablado no de uno, sino de muchos militares, de fuerza pública, tanto policías como militares vivos, que inclusive todavía estaban ejerciendo hoy en día como comandantes de guarniciones militares. He hablado del coronel que hoy en día trabajaba esta general y ya... He hablado del general de Tonejo que, como lo dije, uno de los grandes impulsores de la autoridad en el país fue el de Tonejo. Él le permitía a sus tropas libremente operar y patrullar con nosotros y el de Urabá no es un secreto, el de Urabá no es un secreto de que yo lo he dicho acá, capitán Carvajal en ese momento capital patrullaba conmigo como miembro de las autodefensas. Era una misma tropa, una misma fuerza. Nosotros matábamos a un guerrillero, yo lo dije acá, en Corolao tuvimos un combate, tuvimos debajo de los guerrilleros, después llegó un teniente que estaba al mando del capitán Carvajal en ese momento, en ese momento coronel Carvajal, Bayo Carvajal, y le pegaba los tiros con el fusil, pero por los huecos que nosotros le habíamos pegado los tiros. Y después lo reportaron como muertos del combate, eso es un falso positivo. No he podido aterrizar la fecha, pero por el limón, una vereda de Turco, Antioquia, el ejército llevaba a unos autodefensas. Eso también es uno de los muchachos que reclutamos, uniformamos y matamos para la ley positiva del coronel Duco, de que él sí estaba dando resultados contra el autodefensas. El que Villarrubia, alias Hercula, reveló que el general en Rito Alejo del Río, participó presuntamente en la planeación de la masacre de Mapiripán. La Fiscalía General encontró suficientes pruebas para vincular al excomandante de la policía Sucre, coronel Norman León Naranjo, por permitir que para militar asesinaran a 27 campesinos un cheque Sucre el 17 de enero de 2001. El asesinato de una mujer que representaba a cientos de campesinos víctimas de las autodefensas sacó de hoy los procesos judiciales que se adelantan contra los exjefes paramilitares. Yolanda Izquierdo, una activa participante en las audiencias contra Salvatore Mancuso, fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en Monterío. Las estructuras paramilitares continúan actuando, aunque el gobierno no lo reconoce, el gobierno, a los grupos que continúan actuando, les cambió de nombre, los llama bandas criminales. Ese cambio de nombre no cambia la realidad. Continúan ejerciendo poder en las regiones, ejerciendo presión sobre la población, matando gente, matando a activistas sociales, matando a defensores de derechos humanos, y apropiándose de recursos públicos. Y lo grave de esto es que mientras no se reconozca el paramilitarismo, no podrá ser erradicado de Colombia. Es necesario que se reconozca por las autoridades nacionales y por la comunidad internacional y por la sociedad colombiana en su conjunto la persistencia del fenómeno paramilitar. Yo pienso que todo el proceso ha sido diseñado para que la verdad no salga a flote. Yo no sé si ustedes saben que ya han matado más de 1.200 desmovilizados y los han matado para que no digan la verdad. Yo no sé si ustedes saben que de los que se dejaron en libertad, que fueron casi la totalidad, hay más de 1.600 recapturados por nuevos asesinatos, por nuevas violaciones de derechos humanos, por secuestros, por diferentes crímenes. Entonces, esto es un gran proceso de impunidad. Y yo no sé si el país tiene claro que en este momento hay más de 70 grupos paramilitares operando en 25 departamentos. Entonces, todo esto ha sido una farsa. Yo creo que en el fondo este tema lo que revela es una crisis total de lo que el gobierno llamó proceso de paz con los paramilitares. Creo que es muy importante a medida que este proceso va avanzando, a medida que vamos madurando todo este proceso. También es una radiografía y ir clarificando cuáles son las verdaderas causas de la guerra. Porque la guerra, ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla, era uno de los objetivos, pero habían otros objetivos, otros intereses particulares de muchas personas, tanto de los hermanos castaños como de políticos, de empresarios, militares, muchas otras personas de este país que eran los que de la mente se han beneficiado de esta guerra. Solo ahora me doy cuenta del verdadero objetivo del conflicto en algunas regiones del país, como en el Oral Antioqueño, una de las regiones mejor ubicadas de la geografía colombiana, donde el objetivo no solo era combatir a la guerrilla, sino reactivar la economía bananera, de que se restableciera el normal sustentamiento de la bananera que estaba en el poder en ese momento de Farc y APL. La orden cual es obligar, prohibir de que esos empleados o esos obreros de las bananeras hicieran paros. Y así se logró. Habían paros que duraban meses, cuando la economía bananera estaba quebrada. Y en esa época no hubieron la delparos en la zona bananera. Son casi 100 muertos de sindicalistas en un solo año, en el año 95. Falta el 96, 97, falta hasta ahora, hasta el 2004 que nos demolizamos. Entonces, eso fue un beneficio de quién? De unos pocos que eran los bananeros y en contra de ese pueblo. Entonces, realmente, quien se benefició a la guerra en Uruguay fueron los empresarios bananeros. Todas las fijas bananas de Uruguay no se colaboraban. Allá estaba Univan, Banacol, Chiquita, Dol, todas las empresas bananeros clorraban. Nosotros no llegábamos a ninguna zona por el azar. Nosotros cuando llegábamos a una región del país era porque ya había un acuerdo con empresarios, con gente de la región para que llegáramos a esa región. O sea, nosotros no llegábamos en el mapa y buscábamos si me voy para este sitio, no. Llegábamos a una zona donde teníamos el apoyo de personas de la región que tenían interés en esa región. Como estoy hablando de empresarios bananeros, hay que hablar de los empresarios azucareros a veces que se iniciaron. Nos apoyaban pesqueras como Quincolpesca. Estaban otros grandes de ganaderos de la región que también apoyaban a los precios. Familias pesantes del país del Cauca que financiaban y consultaban todo el país del Cauca. Los partos que entraron encontrando todos nos pagaban el impuesto mensual. El comercio de todos nos colaboraba. Los aserradores que estaban en la zona del Piñal, los comerciantes de San Reino todos nos pagaban una cota. Los comerciantes de la Galería del Pueblo, del Pueblo Nuevo y con Desportes J.C.M. Los comerciantes de Abarrotes allá, los más grandes comerciantes de Abarrote que son los los Calemales. Es un niño dueño de la economía ilícita como ilícita. Dueño de Zuteca Capricornio del restaurante de los Paipones. Finjeros, empresarios, granaderos, políticos de toda clase. Hoy sabemos, según lo dijo el Fiscal General de la Nación, que fueron los políticos los que ayudaron a crear y promover grupos paramilitares para despojar de tierras a los campesinos, para hacerse beneficiarios de un proyecto económico muy rentable como el de robar tierras, hacer proyectos agroindustriales y además ser copartícipes del narcotráfico. Y con toda esa estructura territorial, militar y económica se fueron tomando el poder político en Colombia. Hoy la justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía han logrado demostrar que por lo menos uno de cada tres puestos de elección popular en Colombia, alcaldías, gobernaciones y el Congreso, que es la pirámide máxima, fue cooptada y capturada por este proyecto conjunto de las élites políticas y económicas regionales que crearon ejércitos y que se asociaron con el narcotráfico para tener ejércitos propios, para darse seguridad y para despojar a millones de campesinos de sus tierras y hacer negocios muy rentables. ¿Usted como comandante puede decir si es cierto o esto es un invento de algunos comandantes o de testigos o es del invento de la sociedad o es un invento de los investigadores que estas reuniones se daban en algún sitio del país con políticos de todo nivel? ¿Qué puede decir de eso? Señora Viscal en el año 97-98 cuando fue el verdadero crecimiento de autodefensas en los sectores donde permanecía Carlos Castaño llegaban diario 4, 5, 6 helicópteros con personalidades del país Carlos mantiene la agenda del año ocupada todo el año militares empresarios y políticos las reuniones que hablan otros postulados y que he escuchado también de personas de la sociedad se hicieron muchas reuniones se hicieron reuniones en la finca 21 el objetivo era que cada uno de los representantes de los bloques llevar a sus aliados políticos a esas reuniones a esas cumbres de autodefensa donde se tocaban los temas políticos del país donde se trataban de hacer alianzas o acuerdos para elegir candidatos Buenas tardes el escándalo de la parapolítica afectó hoy a uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe la fiscalía le dictó orden de captura al expresidente del senado y primo del jefe del estado Mario Uribe Escobar luego de conocer la medida en su contra el ex senador sorpresivamente se presentó no en la fiscalía sino en la embajada de Costa Rica en donde solicitó asilo político el frente de la embajada se llenó de fotos ataúdo sierras de cartón manos carteles ladrillos y crucifijos con nombres de desaparecidos los manifestantes pedían a Mario Uribe que se entregara nadie ha condenado al senador Mario Uribe lo único que le ha pedido la justicia colombiana es que se someta al proceso que se le está abriendo a través de la fiscalía y el congreso se untó de indignidad y de ilegitimidad está untado hasta los tuétanos de ilegalidad y de ilegitimidad y la única manera de limpiar al congreso de la república es quitando esas curules porque usted doctor Vélez usted doctor Vélez es senador de la república gracias a que gente que desgollaba niños y descuartizaba seres humanos decidió elegir al señor Mauricio Pimiento es senador exclusivamente por ese hecho por el terror que generaba el descuartizamiento de seres humanos en una base electoral que se vio compelida a votar por el señor Mauricio Pimiento nosotros queremos quitar esas curules limpiar el congreso legitimarlo de nuevo re-legitimarlo el gobierno y el doctor Arrieta han dicho que eso significaría perder la mayoría si el gobierno no es capaz de demostrar que puede gobernar este país con sus mayorías decentes que bien que las ha construido sino que tiene por obligación que tener a su lado los narcotraficantes y los criminales contra la humanidad para poder gobernar para poder hacer leyes en el congreso entonces es un gobierno criminal nada de esto se sabía hace 6 años ninguno de esos pactos y de todas esas situaciones se habrían conocido si Jorge 40 continuara en la clandestinidad y continuara en el paramilitarismo allá estaría y estarían callados todos esos pactos y todas esas situaciones a que se ha hecho referencia aquí fue porque se lo persiguió porque se dedicó el gobierno a desmontar el paramilitarismo porque lo puso en la cárcel y están avanzando los juicios no señores seamos serios ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo lo hicimos nosotros lo hice yo mi mamá hoy está exiliada mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal el hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y escuartizadores de seres humanos mientras el presidente de la república se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules representantes de la sociedad colombiana ante el exterior buenas tardes sorpresivamente el gobierno extraditó esta madrugada a los peces gordos del paramilitarismo 14 jefes desmovilizados de las autodefensas entre ellos Salvatore Mancuso Diego Fernando Murillo alias Don Berna y Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 fueron puestos en manos de hombres de la DEA que se encargaron de trasladarlos a Estados Unidos Los extraditados tendrán que responder en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de activos Señor Eberveloza García ¿Pura usted decir la verdad y nada más que la verdad en lo que hace a la cita que usted refiere dentro del grupo de los seis y personas que apoyaron o asesoraron a Carlos Castaño en el impulso o crecimiento de las autodefensas? Por favor Ha mencionado usted en los días anteriores este grupo de los seis ¿Qué quiere decir este grupo de los seis? Es un grupo que que no me lo he inventado yo muchos otros comandantes a la grupo de los seis pero por razones de seguridad que la visibilidad conoce y que estamos esperando un tiempo para las situaciones no podré decir otro nombre hasta que no cumpla esas condiciones y eso sí tenga la oportunidad porque en cualquier momento en que yo tenga la garantía suficiente no para mí sino para otras personas yo aportaré esos nombres a Carlos Castaño y a las víctimas que lo merecen y al país que lo merece con los seis Cuando les entregamos, se le han hecho decir que hasta aquí lo han hecho. HH dijo que van a entregar alrededor de 400 fosas. Hay 30 fosas ya ubicadas. Y también en la otra Colombia, ¿cómo se llama? Nueva Antioquia. Nueva Antioquia. También hay 11 fosas ya para ir a recuperar. Por eso nuestra solicitud con medida al gobierno de defender, no la extradición, pero sí el envío de HH, por ejemplo. Esto no era posible sin HH. Si HH está desarrollando y sin solución de continuidad lo hacen esas investigaciones, esas declaraciones, no lo van a extraditar porque no puede dejar a medio. Y sería un caso muy grave que lo hiciera así. Por tanto, si se han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco. Estoy convencido. Es una opinión. Por tanto, lo que aquí se desvela, y después de haber visto esta fosa de los cientos o miles que se van a descubrir y que se están descubriendo, es que esto es la realidad. Ahí hay 27 o alrededor de 27 cadáveres que están pidiendo justicia y sus familias que están reclamando esa justicia también. Y eso no se puede defraudar. La importancia de la ley de justicia y paz es esa. Está en el límite de lo aceptable y de lo legalmente asumible. Por eso la Corte va a estar, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, va a estar atenta. Y si tiene que intervenir, intervendrá. En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía. La Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia. Eso es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuándo sabemos que hay impunidad? ¿En 15 años? ¿En 5? ¿En 10 meses? No, me parece que es un proceso, como usted ve, muy ruido. Por eso estuve en octubre, ya estoy de nuevo y vendré de nuevo la vez que haga falta, porque queremos estar seguros de cómo funciona la cosa en Colombia. Usted fíjese, es el trabajo. El trabajo es un trabajo de primera clase mundial. Es un trabajo perfecto, con una coordinación de fuerzas de seguridad, con un fiscal que viene. Y al mismo tiempo, esta es una zona de violencia. Esta es una zona que, sin esa policía y ejércitos que tenemos alrededor, nos pueden matar. ¿Cómo? Esa es una paradoja. ¿Cómo dentro de una democracia puede ser...? Pregúntese usted. Esa es una pregunta para los colombianos, no para el fiscal. Música 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 Gracias. 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 Gracias.